qué tal gente bienvenidos una vez más a mi canal espero que se encuentren súper bien el día de hoy voy a estar jugando ice cream así es el heladero loco psicópata lo voy a estar jugando en normal rod camina a velocidad normal y escucha los ruidos así que vamos a empezar he hecho un vistazo a tu alrededor desliza un dedo sobre la pantalla muy bien estoy aquí en mi cuarto ahora mira hacia la ventana ahí está el heladero yo no quiero entrar congeló al niño ya lo metió la camioneta ese chico necesita tu ayuda busca una cuerda en los cajones para poder bajar a la calle estos de aquí no se abren ok ya tengo la cuerda ahora colocan a la ventana pero le voy a bajar un poquito la sensibilidad de la cámara porque está así como que muy movido no ok ten cuidado no debe ser visto tendrás problemas busca un lugar donde esconderte será que me puedo esconder en esta casita tiene un agujero ahí ok ahí tiene al niño bien congelado tengo que salir de aquí al heladero se le ha caído un mapa cógelo en cuanto puedas ve a la furgoneta y coloca el mapa en la pared pero no estará por aquí ahí va acuérdense que todo escucha voy a cerrar la puertita por si acaso a ver aquí está la pared estupendo ahora que conoces la ruta podrás elegir la siguiente parada candado de jaula véanlo ahí necesitas una llave para liberar al niño Rod debe guardar una de repuesto en alguna parte pero no creo que esté aquí bueno voy a checar el mapa y me voy a ir al parque infantil que es el primero y ya estoy me voy a ir dando toda la vuelta bueno pues ya estoy aquí se ve muy grande esto aquí fue por donde entré no creo que me pueda salir será que me puedo comprar un refresco una coca cola o algo no necesitas nada de esta máquina necesitas algunas monedas para usar esta máquina no necesitas nada de esta máquina aquí es la coladera o qué onda oh está una reja compuerta esta compuerta hace mucho que no se utiliza necesitarás engrasarla bueno por el momento no traigo nada así que me va a tocar seguir investigando seguir viendo a ver cómo puedo rescatar a ese pobre niño aquí ya empiezan los juegos para niños estas puertas no se pueden abrir tampoco es me va a tocar darme la vuelta para perderlo y poderme subir a la grúa a ver qué onda ahora sí voy a revisar se ve que puedo pasar al otro lado del parque un botón este botón no hace nada con la actual posición de las palancas tengo que moverlas ahí está ha funcionado ahora puedes pasar al otro lado a Estados Unidos pues anda lejos anda entretenido bueno pues toca revisar todo me voy a subir aquí al juego claro que sí no hay nada a ver de este lado porque creo que también me puedo subir qué es esto una garra chaqueta de guarda de guardia no llave de oficina ok ya tengo algo no sé en dónde se pone no sé cuál es la oficina pero me la voy a llevar este es como un barco bueno pues toca regresarme antes de irme voy a probarla en esta puerta creo que no esta llave va en otra parte ya voy de regreso a la furgoneta me sigue persiguiendo pero bye bye ahora me voy a la caseta no sé lo que significa caseta pero aquí estoy a ver qué me puedo encontrar esto no se puede abrir ni tampoco el portón en dónde está aquí es para esconderme esta verja no se puede abrir desde aquí bidón de gasolina ok me lo llevo verja que no sería más bien cortina pensé que podía quebrar la ventana con esto pero nada que ver me voy a otra parte a la cafetería esto lo voy a dejar tirado aquí como la llave de la oficina por si después me toca utilizarlos pues ahí los traigo aquí está una puerta no puedes entrar desde este lado ok el acceso está bloqueado aquí está una ventana bueno voy a empezar a revisar todo está muy pequeño ¿qué es esto? papelera no es papelera es basura no has encontrado nada interesante bueno entonces puedo revisar los botes de basura tampoco hay nada creo que anda allá afuera bueno pues en la basura nunca se encuentra nada interesante o si caja registradora no tienes el código para abrirla necesito un código genial veamos la cocina ropa de trabajo el siguiente turno lo realizará Paul esta puerta también está bloqueada oh my god me va a tocar salirme y volverme a meter otra vez porque la cafetería está muy pequeña no es como que pueda llevármelo muy lejos para perderlo por allá y que me dejen paso un rato de una vez voy a revisar esta basura nada bueno voy a regresar a la cocina a seguir buscando pero creo que no hay nada pero no sé si se puedan abrir los cajones de aquí al parecer no ¿qué es esto? aceitera ok creo que esto va en la en la rejilla que está ya en la coladera ¿no? porque decía algo sobre engrasarla y así me falta ese bote de basura voy a dejar esto aquí voy a revisar el bote nada más ahorita que venga para darle la vuelta voy a cerrar la puerta que creo que no sirve de nada pero bueno estos son los baños has encontrado un papel con un código esto va en la caja registradora ¿dinerito? ahí se ve que brilla algo creo que que me lo voy a robar todo ya me vio ahora si vamos a ver monedas yo quería los billetes de atrás toca irme a otra parte vamos a ver que sigue el parking ok es como un estacionamiento ¿no? aquí voy a dejar las monedas las monedas ya sé para qué sirven pues obviamente van en las máquinas que están ahí en el parque infantil pero por ahora toca revisar aquí está cerrado con llave ahí está un carrito como de juguete algo va a tener que ver hay como muchos almacenes o algo así no sé cómo se le llame y es de dos pisos no sé en dónde anda el heladero no lo he visto pero está muy grande aquí ahí está la puerta abierta yo siento que anda allá adentro esta es mi salida no puedes irte lejos tienes que ayudar a ese chico pues ya que ahí está como un cuarto aquí hay más cuartos de almacenamiento está cerrado con llave ok traigo una llave que es la de la oficina no sé en dónde vaya pero la voy a utilizar en donde está el carrito y aquí arriba anda cante cante tíralo me llevo la llave y de una vez checo si va aquí no ya que lo estoy viendo aquí voy a meterme a esa puerta a ver qué encuentro ya sé que hay puro almacenamiento pero aquí está una puerta ah son escaleras vamos a ver ok esta era la oficina maletín tarjeta de identificación de Emily Jessica es Paul no porque allá en la cafetería decía que siguiente turno Paul aquí no hay nada me voy a salir poquito porque siento que luego me llega creo que anda nada 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 más así que me va a tocar regresar a la cafetería me imagino que esto me va a servir para abrir las puertas que están cerradas acá anda a ver lo voy a poner rápido se ha autorizado el acceso al almacén ay no no me puedo meter mejor me voy me voy me voy me voy no sé qué onda no me pude bajar me va a tocar volverlo a intentar pero ahorita que salga porque no sé en dónde anda ahí está ok tenía que hacerle como para adelante no sé algo extraño qué es esto llave de almacén de cafetería 235 me imagino que tengo que ir al parking no y abrir alguna cortina que tenga este número así que vámonos ahora toca buscar en dónde está ese almacenamiento porque no tengo ni idea 214 creo que estoy más o menos cerca ¿no? 221 218 y 219 me va a tocar checar en la parte de arriba aquí ya son ciento y algo 109 110 ahora me va a tocar checar la parte de adentro voy a regresar a la parte de abajo porque es en donde están los 200 a ver qué onda 239 232 33 34 aquí está has abierto el garage que pertenece a la cafetería ahí brilla algo son unas pinzas ya traigo varias cosas nada más de ver en dónde van así que voy a dejar las pinzas y voy a regresar al parque infantil para engrasar la reja espero que esto me sirva ahí está bueno pues es otra parte del parque ¿qué es esto? gasolinera podría utilizarlo si tuviera un bidón de combustible claro que lo tengo voy por él tengo que esperar a que se llene no sé exactamente para qué lo puedo utilizar yo creo que para prenderle fuego a Rod no al heladero o prenderle fuego a la furgoneta no lo sé ay no toca regresarme chao chao nos vemos del otro lado voy a dejar la gasolina y voy a agarrar las monedas para echarle a la máquina a ver si me da un refresquito o algo has usado las monedas en la máquina de regalos me dio una pistola pistola de bolas de no sé qué será que le puedo pegar a Rod lo único que sé es que le duele cuando le aviento una de esas bolas pero no le pasa nada es inmortal ¿pueden creerlo? inmortal me voy de aquí ahora me voy a ir ay no puedo no puedo irme creo que ya se quedó allá me voy a la caseta voy a ver si con esto puedo quebrar la ventana de aquí necesito esperar a que se vaya porque exactamente ahí está la ventana Rod está en la siesta procura no hacer ruido para no despertarlo pues creo que no voy a hacer mucho ruido también podría entrar por ahí ¿no? pues no se pudo misión fallida ahora me voy a ir al parking vine para acá porque en donde está el carro recuerdo haber visto un botón así que le voy a lanzar una de estas bolas así como en tipo granny a ver si se puede abrir la puerta o algo ahí está el botón ok creo que se abrió la cortina voy a revisar rápidamente montar entonces me puedo subir al carrito yo creo que la gasolina es para ponérsela ahí voy a dejar voy a dejar la pistola y de una vez voy a agarrar la gasolina oh my god ahí viene me va a tocar perderlo ahora ahora sí voy a seguir revisando está cerrado con llave ok tampoco puedo abrir esta puerta no me dejen paz aquí están las llantas ok ya le estoy poniendo el combustible has llenado el tanque de combustible de kart ya puedes conducirlo está medio raro esto pero no sé para dónde tengo que darle será que tengo que atropellar a rod o tengo que que tumbar algo a ver voy a quitar estas cosas para poder pasar ok va de nuevo está medio complicado manejarlo pero bueno me voy a ir a la parte de arriba porque hay como unas cajas como unos fierros allí entonces yo creo que tengo que tumbarlo son estos de aquí al parecer no se mueven no sé qué onda con eso ahí viene otra vez genial me voy a subir otra vez pero le voy a dar por el otro lado a ver si puedo mover algo lo único que se cae son esas cosas blancas no sé qué onda a ver me voy a meter a ver si veo algo por aquí o me tengo que subir al techo porque veo esta garra aquí ah era la cortina hay algo en el piso está como estrellado alambre me imagino que tengo que cortar ese alambre y ya sé cómo traigo las pinzas voy a ir por ellas en sí esto es lo único que no he utilizado aún ay no demasiado ruido demasiado ruido me anduvo persiguiendo por todas partes pero ya estoy otra vez aquí allá está el letrero de las nieves diario de Roth 1972 por fin lo he conseguido ya era ahora la máquina está lista por fin puedo conseguir el ingrediente secreto era más difícil de lo que parecía las notas no estaban muy claras pero con todo lo que he encontrado al final lo he conseguido menos mal que mi furgoneta es lo suficientemente grande ahora tendré que empezar a hacer pruebas con los especímenes humanos los niños gordos serán unas buenas cobayas tienen buena cantidad de material a ver si no viene y seguro que nadie los echará de menos 1973 esos pequeños ruidosos llenos de grasa casi me repugnan tanto como mis antiguos compañeros de clase solo falta un poco más para conseguir el ingrediente secreto estoy seguro aún y todo los helados se venden bastante bien seguro que podría ganarme la vida sin tanta complicación pero necesito volver a crear los helados especiales de mi padre y conseguir recobrar mi dignidad solo falta un poco más estoy seguro 1974 creo que lo tengo hace una semana que comencé a vender los primeros helados especiales y al pasar hoy por la misma calle me he vuelto a encontrar a los mismos niños pero estaban mucho más obesos con el primer helado todos se vuelven niños gordos si consigo poner la cantidad adecuada de ingredientes secreto creo que con un segundo helado un niño podría morir en cuestión de horas pero con un adulto hay que poner otras cantidades para celebrarlo voy a darme una vuelta a la tienda de cómics y me compraré alguna edición 1975 hoy es el día hoy comienza mi reinado de terror delicioso está todo preparado me pasaré por la calle donde vive Daniel y le daré uno de mis helados súper especiales cómo podría rechazarlo tiene la cantidad exacta de ingredientes secreto como para que se vaya de este mundo en dos horas después de haberlo probado sin duda es mucho menos de lo que se merece soy un justiciero soy un héroe soy Rod el heladero sobre ruedas muchísimo texto pero nos explica cómo fue que empezó todo esto pueden creerlo tardó cuatro años en hacer todo este plan eso sí es de psicópatas a ver esta es la llave de jaula ok creo que ya voy a poder liberar al niño ahí está la la máscara de repuesto a ver si no me sorprende por aquí no puedo brincar ok tengo que ver hacia arriba para poder subir lógico ¿no? pues vamos a poner esta llave todo despejado a ver necesitas viajar al barrio para liberar al niño bueno va todo chueco ni siquiera cabe en la caja no sé cómo aguantó tanto tiempo y le duele el cuello adiós loco pues ya somos libres bueno amigos espero que les haya gustado este video si fue así no olviden suscribirse comentar dale like y nos vemos hasta la próxima en un nuevo videojuego cuídense mucho chao 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 Gracias.